Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Sabemos que dentro de Exatron All Star, el cierre de la semana trae consigo la eliminación, por lo que en este punto de la competencia es sumamente importante que ambos equipos se concentren para evitar quedar en esa posición. Sin embargo, se dice que son los rojos quienes en realidad están en problemas. Con varias medallas y mucha habilidad dentro de los circuitos, parece casi imposible el pensar que Andrés Fierro esté eliminado en tiempo real. Y aquí te contamos la realidad. Y es que al menos eso es lo que dicen los spoilers. Los rumores sobre la eliminación de Andrés Fierro llegaron hasta la reina. Los spoilers, ¿quién desmintió por completo las notas sobre su salida? Asegurando que se encuentra más fuerte que nunca y que está listo para llevarse un nuevo título dentro de Exatron All Star. Es por eso que muchos seguidores están mucho más tranquilos. Las eliminaciones son cada vez más complejas dentro de Exatron. Es por eso que todos los atletas deben cuidarse la espalda. Más en este momento tan crítico para muchos. Así que la verdadera pregunta ahora es, ¿quién si sale esta semana de la competencia? Y es que existen varios nombres dentro de los posibles eliminados. Aunque algo es casi seguro, se trata de un atleta rojo. El que será despedido esta semana. Incluso se dice que fue Andrés Fierro quien lo sacó de la competencia. Así que será un cierre de semana sumamente interesante. Sin duda todos los atletas deben mostrar que tienen las herramientas necesarias para conquistar los circuitos. De lo contrario tendrán muchos problemas para conseguir todas sus metas en esta temporada. Más con la salida repentina de algunos elementos importantes. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. Express Noticias, tu canal.